...protagonista de la película Beethoven, tres. ¿Es un San Bernardo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Hugo García, por el amor de Dios! 100% de efectividad. ¡Hugo García de Negri! A ver, ¿hacia qué lado enroscas un tornillo? ¿Derecha o izquierda? A la derecha. ¡Sí! ¡Muy bien! Hace cinco años que hacen lo mismo. A ver. Hugo García, una pregunta muy difícil. ¿Qué selección de fútbol es conocida como la naranja mecánica? ¡Holanda! ¡Sí! Fácil. Esta pregunta se ha que eliminar. ¡Ey! Tranquila, escapi. Eso también está fácil. Pato, escucha. ¿Cómo se dice galleta en inglés? Tres, dos. Me olvidé. ¡Cookie, cookie, cookie! ¡Sopló, sopló, sopló! ¿Soplaron? No, no, no. Lo siento. Ya dijeron que soplaron, Pato. Lo siento. Listo. ¡Luchito! Bien, Luchito. A ver. Ok. ¿El juez de las cobras está a dormir? No sé, me parece. Así es, así es. ¿Qué idioma? Así es. Tal cual. ¿Qué idioma se habla en Jamaica? Tres, dos. No. ¿Inglés? Claro. Bob Marley hablaba español, ¿te acuerdas? Ah, no sabía. Completa el refrán. ¿Qué? ¡Qué punto fue calicero! Completa el refrán. Dime con quién andas y te diré quién eres. Todas las canciones de Bob Marley en castellano. A ver. ¿Cuántas letras? Y tienes que decirlo en menos de tres segundos. No, piedad, piedad. Así es. Tiene la palabra habichuela. Tres, dos, uno. ¿Y es? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos, Hugo García! A ver. Está fácil esta pato. ¿Cuál es la capital de Egipto? ¡Mimuilla! Uno, tiempo. El Cairo. Muy bien, Hugo García. Qué bárbaro, Hugo. El nivel cultural de Hugo es otra cosa. A ver, Hugo. Tranquilo. ¿Cuál es el segundo? Don't cry. Hugo. ¿Cuál es el segundo día de la semana? El lunes. ¡Qué bárbaro, Hugo García! ¡Por Dios! ¡Viva, pía, tranquila! ¡Hugo García! Pesa atención a la pregunta que no voy a repetir. Nada más te digo. Próximo ministro de Cultura. Vamos ahí. Tranquila. A ver. ¿Qué emperador incendió Roma? Tres, dos, uno. ¡Nada, Nerón! ¡Nerón! ¡Un caricero! ¡Vamos, Hugo! Tranquila, pía. Hugo, ¿cómo se llaman las cinco líneas donde se escriben las notas musicales? Tres, dos, uno. Tiempo. Pentagrama. Pentagrama. Pentagrama, exactamente. Ay, Dios mío. ¿Qué personaje bíblico recibió los diez mandamientos? Tres. ¿Entonces? Sí, Moisés. Muy bien. ¿Con qué otro nombre se considera a la sangre de tipo O? ¿Universal? Sí. Sí, Hugo. Sí, Hugo. Sí. Muy bien. Muy bien. El duelo esperado. Ay, ¿cuál, cuál? No se me ocurre. El clásico de clásicos. Ay, ya sé. De aquí se van al cine. Ay, ya sé. Juntas. Después toman helado y después hacen pijama party. ¿Les puedo decir quiénes son? Sí, por favor. ¿Ros Ángela y Jaira? Sí. ¿No son como ahí, eh? Hoy día hay pijamada en la casa de Rose. ¡Y muy bien! Ahí va. Bien, Mati, bien, bien. Y a Jaira, entonces, me tienes que decir... A ver, y a Jaira, ¿ya probaste el carro nuevo todavía? ¿Qué? ¿Ya probaste? ¿Ya ha subido algún carro nuevo hoy? El amarillo. ¿Está llevado a pasear hoy día o no? Me han contado que alguien se compró un carro. El amarillo. Sí, ese. No, no, no. ¿Todavía no? Yo no, yo no. ¿Tú no? ¿Quién se ha subido? ¿Ha visto quién se ha subido aparte? Yo no, yo no. O sea, ¿hay otra persona que se ha subido ese carro? Sí, creo. ¿De rulitos? ¿De rulitos? ¿Flaquita? ¿Flaquita y de rulitos? Me han contado que... ¿Actúa? 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 No sé. Ah, por si acaso, no sé. Me están diciendo a mí que tú has visto algo ahí. Listo. Se subió al carro nuevo. La de rulitos. A ver. ¿Qué tipo de instrumentos son las maracas? Percusión. Bien. Muy bien. Rose. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Ámsterdam? Tres. Alemania. No. Holanda. Dios. Cerca, cerca. No, ¿qué celebras? Nicola. Ay, Nicola. Hola. Yajaira. ¿En qué fecha celebramos el Día de Trabajo en Perú? Uno de mayo. Sí, uno de mayo. Muy bien. Muy bien. A ver. A ver. ¿En qué ciudad se realizarán las próximas Olimpiadas 2020? Tokio o Pekín. Tres, dos, uno. No. ¿Pekín? No. No. Tokio. A ver. ¿Cómo se denomina... Rose? Escucha, escucha, Rose. ¿A cuántos años equivale un lustro? Tres. Cien. Cien. No, cinco nomás. Cinco. Sí. Y un siglo, y un siglo, Rose. Y cinco. Ah, a propósito. Ay, ay, ay. A propósito. Ah, es a propósito. Ok, ok, ok. Ay, ya. ¿Cuál es el cuarto planeta... Párate el gusto, Nicola. Ya, ya. ¿Cuál es el cuarto planeta del Sistema Solar? Marte. Marte. Sí, muy bien. Pasa, pasa, pasa. Rose, tú puedes soplar, Rose. ¿Sí o no? Sí, Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Si le están soplando. Si Rosana decide soplar, ya está en Marosana. Bueno, claro. Bueno, claro. A ver. A ver. A ver, gracias, Rose. Si tengo... Escúchame, Rose. Si tengo 500 soles en billetes de 20, ¿cuántos billetes tengo? Diez. Tiempo. No, 25. ¡Oh! A ver. Yajaira. Deletrea correctamente la palabra sosiego. S-O-C-I-E. No, no. La dos son con S. La dos son con S. Ay, no. Listo. A ver. Rose. Ya decidió contestar todas mal. A ver, a ver. ¿Cómo se dice ave en inglés? Tres, dos, 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 dos. Ay, no sé. Tiempo. Tiempo. Pero tú estás estudiando en inglés, Rose. Se dice bird. 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 No, no, no. Por eso viene happy. Los happy birds. Por eso es happy birds. Mati, cuando alguien abandona un juego, es eliminado. Porque no me parece que estén soplando y nadie dice nada. Rose. Rosángela, uno llega hasta el final. Tenemos el juego más estricto. Hay un juez ahí, Rose. Mati, ¿vas a eliminarlo o no? Pisa. ¿Vas a eliminarlo o no? Ahí le sopló a Yajaira. Nicola. Yaja, que te están soplando. Te han soplado, Yajaira. Confío en tu palabra. Hasta ahorita no. Hasta ahorita no. Te piensas que te van a soplar en un confío en un momento. Ok. Listo. Ya. Pregunto a Yajaira. No, porque yo no soy burra. Uy, Dios. Ella ha decidido contestar mal. Ella dice lustro, 100 años. Claro. A propósito. ¿Tú crees que no voy a saber un lustro en 5 años? ¡Oh, Dios! ¡Pisa! ¡Pisa! Los movimientos de la tierra es traslación y rotación. Traslación, 365 días y rotación, 24 horas. ¡Oh! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! No vaya a ocurrir, por favor, lo de los peces y las traques, ¿ah? En medio de branques. Escúchame. Claro, si me preguntan... ¿Qué pasa con Facundo? Facundo, por favor. No, 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 no. Ya, chicas, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Listo. ¡Esa! A ver. Completa el refrán. Yajaira, completa el refrán. Al mejor cazador. Tres, dos, uno, tiempo. Ya ves, no sabe. Se le escapa la paloma. Eso no se vio, pues. Ahí nos soplaron, ahí nos soplaron. Ahí nos soplaron. Claro. Ya, pero yo no contesté, pues. A ver. No, voy a dejar que esta vez me gane, Yajaira. Yo que siempre pierde. Bueno, yo no, es que yo no estoy tirada en mi cama, yo trabajo. ¡Uh! Y yo estudio en la universidad. Qué bueno, pero estudias en la noche. Yo estudio todo el día. Ya, chicas, chicas, chicas. Ya, chicas. Las dos trabajan, las dos trabajan. Las dos trabajan y son muy... Las dos estudian todo. Y son muy inteligentes. ¿Llevas un curso a las 12 de la noche? Yo pongo mis cosas con mi dinero. No está en la universidad, dice, llevas un curso. No, sí estudio. Perdón. No, pero escúchame. Soy estudiante. Ya, ya, ya. Ya, Rosángela. Amor y paz, amor y paz. Ya, pregúntale a Rosángela. Rosángela, que además ha decidido contestar todas mal. Ok. ¿Cuál es el gentilicio de los nacidos en Albania? Tres, dos. Nicolino. Nicolino. No, albanés. A ver, si el lobo aúlla, el elefante. Tres, dos, uno. Barrita, barrita, barrita. ¿Por qué me están sopliendo su propio equipo? A ver. ¿Cuál es, Ros, la mitad de 1.300? Tres, dos. ¿Cómo no saber eso? 650. Muy bien. Qué increíble. Arriba, Ros, arriba. Qué bárbara. Muy bien, Ros. Ros, arriba. Arriba, Ros. Vamos. Con fe, con fe, Ros. Soplenla, sóplenla. Soplen, pues, no sea mal. El aire, el aire. La Rosita te iluminó. Respira, respira. A ver. Según la leyenda, ¿cuántos fueron los hermanos Ayer? Dos. No, cuatro. Cuatro, cuatro. Ay, Dios. No puede ser. Yo leía el pop-up. Pero. Vamos. Escúchame, Yaja. Tú escuchas a Rosángela. Estoy soplando, Yaja, para que avance. ¿Quién canta? El hippie high. Tres, dos, uno. Tiempo. Pepe Vázquez. Pepe Vázquez. Ay, Dios mío. A ver. Es decir, no sabía. ¿Cómo se dice desde los ocho años que no bailas y no sabes quién lo canta? Sí. A ver. Matías. Pero. Eres de las obras. Oye, ¿qué le pasa, Matías? Pero, pero, Ros, pues. No me ataques. Pero, y, Ros. Desde los ocho años que bailas. No, tranquila, Ros, tranquila, tranquila. No sabía que Pepe Vázquez cantaba el hippie high. No. No, es que. No, Ros. Ha serido su sentimiento. ¿Cómo le vas a decir eso de los ocho años que bailas y no sabes quién canta el hippie high? No. No, no. No. Décimo. Ros. La cobra, la cobra se va. Su único amigo se va. No la consuela. Ros, perdóname, perdóname. Ya, perdón. Ya pasó. Ya, listo. ¿Estás saliendo con la cobra? ¿Estás saliendo con la cobra? ¿Estás saliendo con la cobra? ¿Cómo? ¿Estás saliendo con la cobra? ¿De la cobra? Sí. Pero no entiendo por qué cobra les hace caso a Nicola. No entiendo por qué le haces caso a Nicola si tú eres mi amigo. Debe ser complicado ir al cine con la cobra, ¿no? Porque Nicola le ha dicho que le va a dar un puesto de estás en todas. Por eso es de tu cobrita traicionero. Cobrita traicionero. Ok, listo. ¿Ya está todo entre ustedes? Sí. Qué bueno. La pregunta para allá, Jaira, es. Me alegro. ¿Cómo se dice marzo en inglés? March. Sí. Como Mark Simpson. Rose, complete el refrán. Genio y figura. Hasta la C por el suelo. Muy bien. A ver. ¿Qué es el Sudoku? ¿El qué? Sudoku. Tres, dos, uno. No sé. Es un juego matemático. Oye, Facundo, ¿por qué soplas? Rose, si digo que me encuentro en Hawái, ¿en qué país estoy? Tres, dos, uno. Tiempo. Estados Unidos. Sí, pertenece a Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Sí. Además del amarillo y el verde, ¿qué otro color? ¿Cómo, cómo? Además del amarillo y el verde, ¿qué otro color tiene la bandera de Jamaica? Tres. Negro. Tres. Alcor, fin gané un juego. Me encanta. Y alcor, fin gané un juego. Pero igual ganaron las cobras. Hacia el lado, cobras. Seguimos sumando. Vamos. Bien ahí. Ah, ¿cuánto salió? Diez. ¡Diez! Diez puntitos. Bueno, ya. Seguimos sumando igual. Bueno, por las cobras van a ir Nicola y Rosángela. Y por los leones, los íntimos ahora, los íntimos. Luis Alonso y Yajaira. Luis Alonso, espérate un ratito. Dos preguntas que tengo para ti. ¿En serio te has comprado un carro nuevo? Sí, sí, me acabo de comprar un carro. Felicidades. Felicidades por eso. ¿Es cierto que estabas peleado con Yajaira? Sí, estábamos peleados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un mongol, pues. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué? Bueno, ya. Porque hizo mal, pero ya se me pasó la amargura y ahora hemos vuelto a conversar como amigos que siempre hemos sido. ¿Y qué hizo mal? ¿Qué podría hacer mal con esa carita? Quiero hacer un paréntesis. Igual esa palabra no se usa para nada. Esa palabra no se usa, ¿ok? Es una persona tonta, sí, es un tonto, sí. Pero no usamos la otra palabra, ¿ok? Muy bien, vamos. ¿Tonto A? Vamos. ¿Por qué estaban peleados? Nada de tonto. ¿Por qué estábamos peleados? Por una tontería que hice. Eso, pues. Yo sé que has hecho una tontería. Eres un tonto, por eso te lo digo. Cuenta qué hiciste. No quiero entrar en detalles también. Ay, pero... Nada, subí una foto. Subí una foto que todo el mundo ya sabe y Yajaira se molestó. Ah, ya sé a qué foto se refiere. ¿La foto con... ¿Con Kuto? Ajá. Esa misma, esa misma. Pero ya se le pasó. Yo dije que con el tiempo se le iba a pasar. Ya se le pasó. Bueno, la verdad que a mí también hubiera fastidado un poquito. ¿No? Si supuestamente una persona quiere algo, ¿cómo va a ser eso? Nunca en la vida se puede hacer eso. Y teníamos una amistad muy bonita. Y yo le ofrecí mi confianza que hace mucho no le ofrecía a nadie y ya la traicionó. No, no, no. Yo nunca traicioné nada. Pero dime algo, ¿no tenemos una amistad bonita? ¿Ahora no? Ah. ¿Sí? ¿Restí, bolita? Estamos empezando a conversar. En una semana se borra todo lo que se hizo antes. Bueno. Para ti es muy fácil, pues. Ya, está bien. Vamos a ver qué pasa. Ay, no. O sea, es que no hemos debido intervenir, Matías. Me arrepiento. Tú, espérame. Se ha sido peor. Ya, Jaira, si él te invita a conocer su carro nuevo de paseo. No, 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 no. Eso se va a convertir en una sartén. No. ¿Qué? ¿En una sartén? Es que todo el mundo... No entendí esa parte. Es que todo el mundo piensa que Luis Alonso es súper tranquilo. Y no es así. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No sé, no te conozco. ¡Oh! ¡No! ¿No lo conoces? ¿Cómo no? ¿Cómo no sé? ¿Por qué dices esas cosas? ¿Me estás dejando? Ay, Luis Alonso, por favor. En este ambiente todos lo sabemos.